Para esta semana la editorial Universidad de Costa Rica le recomienda el libro titulado Lo monstruoso y lo bello del autor Rafael Ángel Herra. En este nuevo libro el autor nos deja estas palabras. Alejo a mis fantasmas convirtiéndolos en monstruos ficticios. Lo monstruoso no es un signo divino, sino el oscuro signo humano que suele esconderse a sí mismo dando un rodeo por las rutas de la divinidad. El arte sustituye ficcionalmente a lo real. Lo monstruoso lo transforma simbólicamente y lo fotográfico lo recubre de belleza. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR al costado del edificio Zaprisa por un precio de 6.500 colones. Usted puede hacer sus consultas y pedidos al número de teléfono 25 11 58 58. También le invito a que visite nuestra página de Facebook que aparece como librería UCR.